No me lo creo tío, no me lo creo, o sea, perdóname Vamos con las locuras más increíbles en Brawl Star Atentos que empezamos con un primo que muere en la tormenta Pero a quien se le ocurre perseguir a una baby que está en la tormenta Madre mía, que mala suerte, esto y mucho más en este vídeo chicos Quedaros, disfrutad, compartidlo y comienza la aventura No me lo creo, Nani que tiró de teletransport Y murió en el momento oportuno con ese Brock, el chicle de baby Y seguimos a por todas Ahí tenemos una Piper que va cantando Madre mía que le ha pegado el tiro de la verno Y ahí se va de fiesta, muere León, León 7, ninguna broma Y vuelve un aplauso para Hanfei Un aplauso, tú sí que sabes hermano Mírala, mírala, mírala Le han puesto la cara de Bull con el peinado de Piper Increíble hermano, increíble Bueno, 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 bueno Aquí tenemos los mejores y potentes Bulls Que le pegó un tiro al móvil Increíble, increíble Ayudarme, ayudarme Sale su colega, ahí está Increíble, apoteósico Y ahí está Frank que se llama Tara Grandísimo, pero bueno, pero bueno, pero bueno Que alguien me lo explique Te acaban de hacer el troleo máximo Daryl, te lo acaban de hacer hermano Tenemos agüita Agüita, todavía lo matan Ya verás Surge que todavía lo matan Atentos, atentos ese Mortis Atentos ese Mortis ¿Qué viene? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado Lo han puesto ahí como un icono ¿No? Es como si hubiera recargado Madre mía, madre mía Han matado todos los personajes Surge está muy fuerte Surge está muy, muy fuerte Vamos esa Shelly Sí que sabe Se va volando Se lo lleva a su casa No me lo creo tío Has fallado hermanito Has fallado Has intentado hacer algo interesante Y no has podido Uy, no lo ha dado Intenta, intenta, intenta Intenta, vuelve No sabe qué hacer No me lo creo Y mata un equipo Que ni siquiera Sabía que estaba ahí Ni siquiera Y dice Yo lo siento Yo lo siento I am sorry Vamos Ahí estamos Los coge a los tres Y golazo No me lo creo Han perdido Han perdido por tiempo No, no van a marcar ¿Qué te echas? Es que pa' qué vacilas Es que pa' qué vacilas Tío De verdad No me lo creo No me lo creo Que de verdad Pase en estas cosas Por supuesto El vídeo original Lo tenéis en la descripción Que es de Robrollstar Y ahí tenemos Lo va a hacer Lo va a hacer Increíble Apoteósico Pero dispara Bull Esos son los amigos Que digo Cuando me toca un aliado así Es que prefiero Que no me toque nadie Tiene Bull A una Shelly Aturdida delante Y no disparaba hermanos Por favor Deja un like En este vídeo Para que nunca 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 Te toque alguien así Nunca Like en este vídeo Para que nunca Te toque alguien así Pero bueno Y todos esos potenciadores Ahí Un aplauso Por el Morty Ese que gana Sin hacer nada Tiro Uff Cómo no Pero bueno Pero bueno Pero que eran Cuatro bombas Tío No me lo creo Tío No me lo creo O sea Perdóname Cuatro bombas Y no le ha afectado Ninguna No lo entiendo Tío No lo entiendo Salta Vamos Surge Está demasiado duro Tío Tiene que seguir Nerfeándolo Se va de fiesta Buena jugada Buena jugada Ese genio Cuidado que todavía Matan al genio Que todavía Se viene arriba Se viene arriba Agüida Una nani Que dolor Vale Ahí tenemos Un Surge Me cago en la leche Que se acaba de hacer A cuatro Yo es que hoy No termino con gorra Termino con Pistola de billetes Yeee Venga Vamos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Que no más billetes Madre mía Yo es que no lo comprendo Yo no lo comprendo Lo que sucede En este juego Va un Colt En solo supervivencia Y se aniquila A cuatro A cuatro enemigos Pues ya estaría ¿No? Pues ya estaría Impresionante Amigos Impresionante De verdad Guapísimo Y falla Uy Se han marcado en propia Y ahí salta Crow Que no sepa que salta La verdad Bien Aplauso Aplauso Buenísima Tío Buenísima Se tira Efectivamente Lo sabía Mirad como Al final le dispara Por la espalda Muy buena esa Vale Ahí está la Shelly Reventando a los enemigos Tenemos aquí Un Darryl Doce Coge la pócima Pum 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 Se tira No Ha ganado El gran Primo El primo Es Real Que guapo Tío Buena 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 Esa genio Muy buena De verdad Me ha encantado Bien chicos Tenemos ahí una Vivi En caza estelar El mapa Que es todo hierba Agüita Que viene No me lo creo No me lo creo Que la Vivi revienta Todo con su 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 simple Y potente Super Bueno Simple tiene poco No Ahí tiramos ¿Por qué está la Shelly Siguiendo a Sprout Sin matarlo? Iron Man Se llamaba el Sprout Iron Man Silencio Y ahí falla Uy Kazuma Grande Grande Veamos Salta Se mete Se quieren ir los dos dentro Wow Ahí está Los dos dentro Amigos Los dos dentro Vale ¿Y ahora qué? Pues tienen que gastar otro gache Para salir ¿No? Se pelean Acaban de lanzar las minas Espérate que lo vamos a ver Morirán los dos ¿No? Oh Se salvó uno Al final Me cago en la leche Lo que ha hecho Ahí la Penny Que guapo León Agüita Madre mía La super de De nuestro colega Tik La cabecita La cabecita Y se lo lleva Un aplauso Que ese tío Si que sabe Que viene Que viene el primo No te preocupes Que yo me lo llevo Para Cuenca Y ahí está No van a marcar No van a marcar Dímelo Dímelo Uff Agüita Lo sabía que moría Con las bombitas De nuestro colega Tik Un aplauso Buenísima Venga Ahí estamos Bien 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 Uff Hasta el último momento 14 14 Agüita con la Shelly 4 ulti 5 ulti 8 ulti No sé cuántas han sido Iba exagerando números Pero la verdad es que Lo ha reventado los dos Y ahí se autopase de nuevo Gracias Dark Este gol Se lo dedico Al equipo contrario Suscríbete Por supuesto No lo digo yo Está saliendo en el vídeo Suscríbete Y disfruta De nuestros vídeos A diario Todos los días Vídeos sin parar Los mejores Para vosotros Creando el contenido Que os merecéis Y aquí seguimos a top Ese Mortis Gana la partida Al final Muy buena tío Muy buena Veamos la que lía Kark Kalk Poco Se aleja Ahí sigue Es un 10 Yo creo que lo consigue Kalk es un 9 Buenísima Bien jugado Bien jugado Con ese poco Ese griego Vale Se van Se van Agüita Que van saltando Y todo Se creía que no lo iban a conseguir Buena jugada Brock Muere Murió una Shelly Se va Se va A cuenca Nuestro colega Pero vuelve Agüita Que gana Que gana ese Bull Que ese Bull gana Que guapo estáis Ahí lo tenéis Bull Victoria Se iba de fiesta Y ha vuelto Con una trampa Guapísimo Guapísimo Y ahí lo tenemos Que no para de mejorarse 4 niveles 4 segundos Mejora Surge Del nivel 1 Al 4 Se ha autodisparado Gol Gol en propia Seguimos chicos Con los mejores momentos Las cosas más locas Y tira gol ¡Dios! Pero que ha pasado Madre mía Que tocho No me lo creo Tío Lo habéis visto El golazo ese Que se ha quedado En línea de portería Ahí lo van a reventar Cuidado 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 Que viene el chicle Viene Uy Creía que venía el chicle Al final Va a disparar Esto puede ser un Treshock Wow Eso se podría considerar Dos goles Yo quisiera Que esto fuera como Fall Goals ¿Vale? Que algunas veces sale una pelota Dorada Y son 5 goles Tío Eso es una locura Tío Es una locura máxima Aquí que pretendéis El tiro del aderno Bueno Tú sí que sabes Claro que sí Chicos de verdad Si os está gustando Recordad Suscribiros Y compartidlo Porque siempre estamos Creando contenido De calidad para vosotros Sin falta El contenido Que os merecéis Aquí en vuestro canal De Clash of Clans De Brawl Stars De Clash Royale De todos los juegos De Supercell Recordad Código Aniquilo en la tienda Y por supuesto Quien se haga miembro del canal Dándole al botón de unirse Disfrutará De ventajas Increíbles Así que chicos Yo por ahora me despido Este ha sido el vídeo de hoy Y espérate a ver Que hace ese Darryl Con la pócima Lo consiguió Lo consiguió Sigue disparando Se aleja Y ahí está de nuevo Darryl Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gana la partida ¡Ganó la partida! ¡Claro que sí! Darryl mamadísimo Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasar tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Nos vemos el video! ¡Nos vemos! ¡Gracias!